¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, 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 Fire compadre El día de hoy es 14 de febrero, significa que aquí en México se celebra el día del amor y de la amistad O sea, o le regalas algo a tu novia, a tu novio o te frinzonean por este lado Es decir, hay un 70% de que tengas novia y un 30% de que te manden a la chingada el día de hoy Pero yo te tengo un tip bastante bueno para que no te frinzonean el día de hoy, amigo Así es, así es el día de hoy me vuelvo consejero del amor, amigo Y, y te voy a decir qué hacer para que el día de hoy, 14 de febrero, que llegues con tus pinches y chocolatotes bien grandotes O sea, para cuando llegues con ellos Imagina que estos son chocolates, imagina que estos son rosas ¡Oh, Julieta! ¡Oh, Julieta! El día de hoy te traigo todos estos regalos para ti ¡No mames, qué guapo! Y quiero pedirte que seas mi novio ¡Ay! No, 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 mamón, no quiero ser tu novio ¿Sabes cuál fue el error ahí, compañero? El error fue que no reventaste con tu me gusta este video y por eso no te va a pasar eso O sea, si tú revientas con me gusta este video, la respuesta que ella te va a dar el día de hoy es ¡Ay, se quiero, se quiero, putita! Solamente hay un paso entre tener novia y no tener novia el día de hoy ¡Hazlo! ¡Y verás! ¡Y notarás la diferencia! Pero un paréntesis quiero abrir, yo sé que a la mayoría de ustedes no les va a importar esto El día de hoy pensaba tener un día súper bastante lindo con la niña que yo amo, de verdad ¿Les ha pasado que de verdad no saben por qué son tan estúpidos y la cagan por cualquier mamada, amigos? Eso me pasó a mí el día de ayer La verdad, el día de hoy no me siento tan contento, tan feliz para grabar un video con ustedes Pero yo sé que ustedes se lo merecen y por eso lo vamos a hacer ¡Hala, putito! Recuerda que si tienes diamantes, allá abajo hay un pinche enlace No, en serio, allá abajo hay un enlace que te hará millonario ¡Corre! ¡Corre! Eh, amigos, estamos en la PC, pero les voy a escribir estos mamones de clan Hola, clan, ¿cómo están, compadres? Que mi madre, les voy a escribir, por favor Nadie Me invite O sea, enviar, enviamos perfectos que también se pasan de chorizo, güey Yo quiero solamente que, eh, que, 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 o sea, no, no me molesta que me inviten Pero no cuando estoy... ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, mamona! ¡Abre! ¡Abre! Ah, ok, gracias, gracias, gracias Mira, tenemos aquí el nuevo personaje que se ve bien cabrón O sea, se ve bien ético, gente No mames, a ver qué pasa si le pico aquí, no, aquí no, aquí ¡What the fuck! Mira, 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 mira Ok, le estamos listos Estamos ready, amigo, para girar el primer giro Y presionamos, presionamos Nos va a tocar puro camote Le bailamos la bacalana, amigo, para que nos toquen No, 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 es que ya sé que... ¿Te imaginas que a mí por primera vez me toque el traje nuevo a la primera? O sea, un puto giro Es que, mira, me tocó pura máscara Es que saben que yo uso pura máscara, amigo O sea, no me tocó más que puro camote en este vuelo Ok, no hay problema, sabemos que a la primera jamás nos toca Tenemos que estar con la mente en alto Puro para adelante, compadre Ok, giramos otro, perfecto, vamos Vamos a la segunda, sí A la segunda, sí ¡Ah, épica! Ok, ok, yo sé que no me va a tocar, gente Yo sé que no me va a tocar a la primera Es que no me invites, mamón No me invites, mamón ¿Por qué me invitas, hijo, a tu pinche madre? ¡Ah! ¿Por qué son así, amigos? ¿Por qué invitan, oye? ¿Por qué invitan si yo...? ¡Ah! Si no los invito es porque estoy haciendo algo ¿Ok? Me tocaron lentes, pantalones para ir al día de 14 de febrero a conseguir novio Y ya Y ya es todo ¿Ok? No, no, no creo que ocupe nada de aquí, ¿no? No, 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 no Ok, giramos una más Por favor, Garena ¡Aquí se viene! ¡Aquí va! ¡Ética! ¡Ética! ¡Toma tu ética, mamón! ¿Cómo que ética, Garena? ¿Cómo que ética? Y luego me hace un pinche dino que ya ni existe, güey O sea ¿Para qué metes la foto del dino si todos la tenemos, Garena? Todos tenemos la pinche foto del dino ¡No seas mamón! ¡No seas mamón, Garena! En serio Es que no te creo que... Espera, tengo un sombrero de vaquero Una foto de un dino ¡Dino! ¡Dino! Ok, adivina quién le toca gastar ya de amar ¡Ya no tienes toque! ¡Está el pinche tío, Garena! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Tira la, tira la, tira la, tira la, tira la, tira la, tira la! ¡Está suena 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 suena! ¡Aaah! ¡¿Por qué?! ¿Por qué un puto cubo? ¿Por qué? O sea Hay tanta mamada que le puedes dar Está el traje de pinche cabeza de escoba Y me das un pinche cubo de Minecraft ¡No seas mamón! ¡No seas mamón, Garena! ¡No, no! Así no Así yo no juego, ¿eh? Así yo no Así yo no juego, güey ¿Por qué? ¿Por? Ok, otro giro de pinche 800 Te estás mamando mis diamantes O sea ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! Y luego una pinche ética No, 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 Garena Así no, Garena Así no Así no A ver Dejen acomodo la cámara Porque se está desenfocando esta mamada Gracias Gracias, cámara Gracias Estás viendo que me va de la chingada Cae el juego Y todavía tú mamas Ok, amigos Una vez más de 800 Dámelo Dámelo Ok Se tardó Se tardó Se viene gente Se viene gente Se tardó Se tardó Se tardó Se tardó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué me ilusionas? Ok Voy a abrir esta almadre Solamente porque Sí, yo creo que lo que voy a hacer Va a ser Abrir esto Perfecto Y luego Ay, es que no mames Es que no mames ¿Por qué eres así, Garena Mamón? ¿Por qué eres así? Voy a cantear los tokens rojos Por tickets de diamantes Gracias A ver, por acá Me voy a llevar unos 30 Por favor Dime que me sale Canjeamos esto, amigos Perfecto Esto siempre es bueno hacerlo Bueno, si la verdad No ocupas nada de aquí De la tienda esta De canjear Canjealos Llévatelos contigo Vámonos a la look Y regale diamantes Por favor Por favor, Garena Por favor, Garena Ok, amigos Giramos el primero de 10 Gira, gira 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 Chicale, chicale No sé, chica No sé, chica Ok, ok, ok 66 Es el número de la suerte De sentencia Se me lo dijo ¡Chica! No No te pases ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Qué creo? No te creo No, es que no te termino De creer, amigo Ok Hay que dar la suerte Picale al mono Y luego Picale 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 juego, mamón Picale Ok Es más Ni me voy a emocionar Porque solamente me ilusiona O sea, en buen pedo A ti me voy a quedar ¿Ves? ¿Ves lo que te dije? ¿Ves lo que te dije? Solamente me da puro camote O sea Hoy 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 si no tengo novio Garena me va a dar puro pinche camote Hoy Hoy, literal Literal Hoy, 14 de febrero Tengo la mejor mala suerte del mundo O sea Es el peor día de mi vida Que giramos otro día Si es que te juro que Mira Me siento en la silla Por favor Por favor Por favor Por favor Casi tan lejos Güey ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dímelo Ok, amigos 99 giros Mi último giro de 800 Porque ya no tengo diamantes A ver A ver A ver Picale No 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 tengo diamantes Gente Amigos No tengo diamantes Estoy pobre Estoy pobre Estoy totalmente pobre ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok Voy a cancelar los últimos Token rojos que tengo Igual le puedo girar Otro de ahí ¿Cuál es que se acaba De mamar todos Mis diamantes De arena? Ok Agarramos esto Perfecto Le damos a la lucky De diamantes Señor cabeza De No, no Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú Ok Señor cabeza de escoba Señor Perfecto Tiramos Dámelo 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 No quiero nada Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Este juego Hay que abrir los tickets gratis Solamente por probar suerte Yo sé que ¿Te imaginas si aquí me toca? Si aquí me toca No mames Si aquí me toca Me muero Amigos Si aquí me toca Me muero No me va a tocar Obviamente nada Más que un puro camote Mira Es que ni siquiera Mira Común Ni siquiera me da éticas Oye Ni siquiera me da éticas Es que no me da Es que no me das éticas Mamón Es que ni siquiera me das éticas Suerte pinche madre Ok A ver ¿Qué es esto? Fuera acá Nos toca Nos toca Común Ok amigos Acabo de recargar diamantes Donde te mandes de arena Ok Presionamos 1.800 Suerte Suerte Silla gamer Suerte Silla gamer Suerte Silla gamer Suerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué para qué quiero ese pinche Cainado de De negrito bimbo Güey ¿Para qué lo quieres? Otro giro de 800 Garena Garena Por favor Por favor Éfica ¿Por qué ética? ¿Por qué ética? ¿Por qué? ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué puedo? ¿Qué onda? No seas mamón ¿Por qué no es ética? Quítate 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 No me invites No me invites Gracias Gracias Garena ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Lo tengo yo, mamón Tengo el quince cabeza de escoba Por fin Por fin O sea Por fin lo tengo Gracias, gracias Me quitaste toda mi quincena, mamón No sé qué voy a comer Nos vamos a traje Nos vamos a paquete Paquete, pícale Pícale H, ok, gracias ¡Qué bonito, güey! Ok, lo abrimos ¡Perfecto! ¡A huevo que lo tiene, putito! Lo tengo yo, lo tengo yo, mamón ¡A huevo! ¡Se ve bien, perrón! Deja tu me gusta Por esta mamada que acaba de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!